Melipilla, tierra fértil de manos agricultoras y campesinas, tierra trabajadora y honesta, pero sobre todo cálida. Este extenso territorio de labores cotidianas y esforzadas lo habitan sus protagonistas, quienes con sueños y esperanzas colectivas piensan y trabajan para el sentir y el cotidiano de sus comunidades. Es en el día a día cuando el trabajo y la familia tiene que convivir con la decisión de comandar un proyecto, con la decisión de luchar y buscar herramientas, de fortalecer el relato, de informarse y golpear puertas. Es en ese momento cuando deja de ser un esfuerzo personal y se transforma en aportar con voluntad y convicción al sueño y la esperanza colectiva. En el mes del dirigente y la dirigente vecinal, reconocemos la labor de quienes comandan más de 650 sueños y esperanzas colectivas, 650 proyectos de distinta índole y motivación, pero siempre, siempre con el firme propósito del bienestar de muchos. Porque ese bienestar de muchos de la mano con el municipio logra ser el bienestar de todos y todas. Son ustedes quienes en ese trabajo, a veces invisible, concretan grandes cosas a partir de grandes sueños. sigamos soñando y construyendo juntas y juntos, porque con ustedes, dirigentes y dirigentas, Melipilla avanza.